Esta conferencia de prensa a fin de explicar una situación particular que ha sucedido en función a una publicación que ha salido en dos portales, en el diario Los Ángeles y en el portal Vía País el día 30 del 11, al respecto de una puesta denuncia que ha recibido la Municipalidad de la Ciudad de San Luis sobre un virus que podía llegar a ser perjudicial para las personas que ingresen, inclusive se hablaba de criptomonedas. A raíz de eso, y por eso también está el Secretario Legal y Técnica y el Director General de Sistemas, la Municipalidad ha tomado medidas y son las cuales a partir de ahora vamos a detallar. Que lo dejo con el Doctor Campos, que dará el mayor detalle. Perfecto. Buenas tardes. Sí, efectivamente acá como el Secretario lo adelantaba en fecha 30 de noviembre, viernes 30 de noviembre de 2018, a las 16.20 se publica a través del portal Vía País una réplica de una noticia parecida en el diario Los Ángeles, en donde titulan, denuncian que el municipio de San Luis mina criptomonedas a través de usuarios de su página web. Esto lo reitero, fue a las 16.20. Y adelanté hace rato que era día viernes, viernes, momentos en que el intendente de la ciudad estaba viajando a la ciudad de Merlo. El intendente se entera de esta noticia en pleno viaje a la ciudad de Merlo, entonces se comunica inmediatamente conmigo que estaba en la ciudad, para que instruirme sobre las acciones a seguir. Así fue que dispusimos la iniciación o la creación de un expediente interno que lleva el número 113.00.055 del 2018. Se acumulan todas estas actuaciones de las publicaciones digitales y se dispone a pedir un informe urgente a la Dirección General del Sistema y ante la eventual posibilidad de que tanto la Administración Pública Municipal como los usuarios de las páginas web, como lo adelantaba la noticia, pudieran haberse resultado perjudicado a través de estas acciones que se denunciaban, dispusimos también a hacer la denuncia penal correspondiente. Esta denuncia se hizo el mismo día, a la hora 20, no quiero equivocarme, pero a las 20 horas efectivamente se presentó la denuncia en la sede de la Policía Federal y local, porque la Fiscalía a esa hora no atendía la recepción de denuncias. Entonces, ustedes advertirán que entre la hora de publicación de esta noticia, en el momento que el intendente tomó conocimiento de la misma, impartió las debidas instrucciones para tomar las medidas necesarias, el resguardo y protección no solo de la Administración Municipal, sino de los vecinos también, ya pusimos todos estos antecedentes en conocimiento y en manos de la Justicia Federal. Expresamente, en su momento se solicitó, más allá de poner el conocimiento de todos estos hechos, pero se solicitó que a los fines de deslindar cualquier tipo de responsabilidad de la Municipalidad de San Luis y evitar cualquier perjuicio que pudiera surgir para algún vecino o usuario de la página oficial municipal, se pidió que se practiquen las diligencias necesarias a los fines de determinar la veracidad del contenido de la publicación, eventualmente la existencia de los hechos referidos y las responsabilidades penales, así como la identificación del autor o de los autores materiales del tema. A partir del informe recibido de la Dirección General de Sistemas, nosotros tomamos conocimiento de que el manejo o el lugar donde se radica esta página que utilizan los usuarios del Servicio de la Municipalidad, se aloja en el sistema de país digital dependiente de la Secretaría de Modernización de la Presidencia de la Nación, entonces se solicitó urgente informe también a esta repartición nacional a los fines de que informe sobre las noticias publicadas. Un poquito más de precisiones sobre las respuestas técnicas y demás que desde Presidencia de la Nación nos dieron, lo puede explicar el ingeniero de Venezuela, pero lo que queremos dejar en claro es que la Municipalidad de la Ciudad de San Luis no tiene ninguna posibilidad del manejo de los servidores de esta página, ni la posibilidad de introducir estos elementos, ni de administrarlos, ni mucho menos de beneficiarse con cualquier actividad de tipo ilícita que pudieran tener. Entonces, en este sentido, y en cuanto damnificada, es que estamos pidiendo todo este informe, pero también hemos pedido y seguimos avanzando y aportando los datos que sean necesarios a la investigación penal que lleva la Justicia Federal adelante. Otra de las medidas de seguridad que se tomaron en ese mismo momento, viernes 30 de noviembre, alrededor de las 18 o 19 horas, fue cerrar, dar de baja el funcionamiento de la página municipal a los fines de evitar la causación de algún perjuicio hasta que estuviéramos seguros de que esto no era o no sucedía así. Así que, en cuanto a las respuestas de los informes técnicos, yo le pediría al ingeniero que explique un poquito mejor porque lo va a explicar con más precisión. Bien, muchísimas gracias. Como lo dijo el otro campos, la página de la Ciudad de San Luis se encuentra alojada en el servidor de Sarsac, que es provista por la Secretaría de Infraestructura y Normalización vía País Digital, que es un programa de dicha secretaría, y sobre el cual el municipio de la Ciudad de San Luis solamente tiene acceso a la adición de contenidos de esa página. Es decir, tanto desde Bidirección como desde el municipio, no tenemos acceso a los servidores y mucho menos poder subir archivos o tocar parte del contenido de la infraestructura de servidores, sino simplemente tenemos usuarios de accesos totalmente refrigidos a la edición de contenidos. Efectivamente, cuando se toma conocimiento acerca de la existencia de un posible mining, se verifica el sitio, se comprueba que hay una existencia de warning, es decir, hay un script que se está ejecutando, el cual hay que dejar claro, esto, como lo dijo el doctor, no genera beneficio para la ciudad, para el municipio, ni para la página web del municipio. No es un virus, no es un trollano, simplemente es un script que se ejecuta que al usuario final lo único que le hace es generar en su PC un pequeño aumento en el uso de la CPU. Es decir, para que quede claro, simplemente es un script que se ejecuta vía servidor y a raíz del informe de País Digital, que son aquellos que tienen acceso a los servidores, ellos comprobaron efectivamente que a raíz del ataque de hacking que sufrieron en mayo y junio de este año, encontraron un solo archivo infectado de esa época, que era justamente este script, y en 24 horas fue eliminado, como lo dijo también el doctor Campos, el sitio fue dado de baja, hasta que se corrieron todas las medidas de seguridad, y una vez eliminado y asegurado el sitio, el sitio Ciudad de San Luis Mundo Puntual, fue nuevamente levantado.